Hay un concurso que usted está organizando. ¿Cuáles son las bases? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo será? ¿Dónde se pueden inscribir? Así, mi estimado Juan Carlos. Inclusive estos jóvenes que pueden también participar del colegio, tengo entendido, Clapper, ¿no? El colegio preuniversitario. Y va a ser el domingo primero de noviembre en la ciudad de Huacho, en el club atlético Huacho, que nos ha brindado su sede porque están celebrando su primer centenario. Las bases están en internet, en la página de Huacho. Hay un correo electrónico, los teléfonos para cualquier consulta. La participación es tres alumnos por colegio. Se recomiendan básicamente el tercer o quinto de secundaria por los temas que se tratan. Y ese mismo día también es la premiación. Se premia los cinco primeros lugares. Ahí, como puedes apreciar, el primer puesto es una laptop. Al segundo, estables, bicicletas. En ese orden se va premiando. Y también se sortea entre los demás asistentes para que de una u otra forma se lleven algún presente de este tradicional concurso. Yo ya tengo ocho años en la coordinación de este evento. Ya, interesante. ¿Algún requisito principal de repente está dentro del tercio superior o cualquier escolar puede hacerlo? Nosotros le dejamos al criterio del colegio, en este caso al profesor tutor del área de matemáticas. Ellos tienen que hacer una preselección interna, como un concurso interno, para escoger a sus tres mejores alumnos. Porque también se premia al colegio mejor ubicado, o sea, a la mejor selección. Él asume los puntazos de los tres alumnos. Y también a la mejor mujer ubicada dentro del cómputo general. Interesante. Y el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos colegios participaron en ese concurso, Angels? Nosotros siempre tenemos que la participación auxila entre 20 a 30 colegios, que hace un promedio de 60 a 80 alumnos. Tú dirás, este concurso no pretende ser masivo, porque es un concurso que está dirigido a una elite intelectual, capaz de resolver un examen tipo examen de admisión a la UNI. Porque en ese nivel son las preguntas, y los que elaboran el examen son profesores de la UNI. Y te comento que muchos de los que han ocupado los primeros puestos en estos concursos, luego se han presentado a la UNI, a San Marcos y Agrarias, y han sido cómputos generales. Inclusive este joven que te comento, el barranquino, que este año nos trajo medalla de oro en esta Olimpiada de Tailandia, él ha participado en dos oportunidades en este concurso, en el 2013 y 2014. En A2 quedó segundo lugar. Él este año ya está en quinto de secundaria, y yo le decía en son de broma, que este es el último chance que tiene para ganar el concurso de Roberto Morales. Muy bien, entonces, ¿algún teléfono, alguna dirección en internet para poder contactarse con ustedes? Sí, el teléfono fijo 433-6959. 433-6959. 433-6959. Y el correo es e-watcho arroba gmail punto com, ¿no? Hay que aprovechar de usar las herramientas tecnológicas, tratamos de que toda la inscripción sea virtual vía internet, pero no será así, también nos acercamos, hay colegios que a veces están un poco alejados para recabar a sus inscritos, ¿no? Claro, e-watcho arroba gmail punto com. Así es, ese es el correo al que nos hacen llegar la relación de inscritos con todos los datos. Muy bien, muchísimas gracias, Engels, por hacer esta invitación pública a los colegios de la ciudad de Guaral, vamos a estar pendientes de ello. Y gracias también por ser lector asido del portal Guaral.p. Así es, mi estimado, siempre estamos ahí atentos a las noticias de Guaral, yo también tengo mucho cariño por esa tierra, tengo familia en Guaral, así que desde ya los espero a todos los guaralinos de los colegios públicos y privados que participen de este concurso interescolar de matemáticas. Muy bien, gracias, Engels, muy amable, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hemos estado con Engels Ortiz desde la ciudad de Guacho, se está desarrollando un concurso de matemáticas. Gracias.